Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Gwen Manzin. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hoy tenemos un programa de mucha reflexión, de análisis, un programa muy concentrado, en un hecho que vamos a observar desde muy diversos puntos de vista. Así es, tiene que ver con la conmemoración cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es algo que no podemos dejar pasar y que nos significa y nos resignifica en muchos sentidos hablar de ellos, conmemorarlos y, por supuesto, exigir justicia en torno a ellos. Y mucho se refleja en la información que tenemos el día de hoy. Y también, por supuesto, como siempre ha sido en el arte, que es una herramienta también de denuncia social, como lo podemos apreciar en el mural que tenemos en esta noche a nuestras espaldas, donde vemos no solo parte de la obra de Aywewe, que se exhibe actualmente en el MAC, ahí se está ya alcanzando a ver, sino también la obra que hizo Toledo y unos murales que se encuentran precisamente allá en la normal de donde desaparecieron estos jóvenes. A la izquierda, ahí estamos viendo casi desapareciendo, estos que son los papalotes que... Ah, bueno, hay otros más, ahí vienen otros más. Ahí está el propio Toledo. Ahí está el propio Toledo, que en 2014, él, bueno, es de acuerdo con esta tradición de pueblos originarios de Oaxaca, lo de los papalotes permite que las almas de los muertos bajen nuevamente. Entonces, cada uno de estos estudiantes tuvieron su imagen y fueron volados por niños oaxaqueños, preparados especialmente para ello, porque esto tiene un carácter no de espectáculo, es un ritual, es una conmemoración que hizo el maestro Toledo y que tiene un significado muy, muy profundo y por ello participó la comunidad en ello. Así es, y bueno, eso se replicó el día de hoy como una de las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que como sabemos y lo hemos compartido con ustedes aquí en Noticias 22, a lo largo de estos cinco años ha sido el espacio desde donde se ha reflexionado continuamente sobre la desaparición de los alumnos de Yotzinata. Roberto Frías, colaborador de Noticias 22, nos ha preparado un recuento para saber qué es lo que se conmemora hoy, uno de los eventos más trágicos del siglo XXI en la historia de México. Hace cinco años desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Esa es la única certeza que tenemos, lo demás sigue siendo materia de investigación o de especulación o de pura rabia e indignación. No sabemos si fueron asesinados ni en dado caso dónde se hallan sus cuerpos. Para sus padres y familiares son una ausencia de cuyo destino no se conoce nada. Para el resto del país y la opinión internacional, una muestra más de violencia impune. El caso es muy complejo. Hay muchas teorías y ninguna solución. Se sabe que los estudiantes de la normal llevaban una semana secuestrando autobuses para trasladarse a la Ciudad de México y participar en las manifestaciones con las que se suele conmemorar el 2 de octubre. Sin embargo, fue en Iguala, durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, donde se toparon con la policía estatal y municipal y se desataron hechos violentos que terminaron con la muerte de cinco estudiantes y tres civiles, 17 heridos y los 43 desaparecidos. A estos hechos se suman las supuestas relaciones del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y de su esposa María de Los Ángeles Pineda con la organización criminal Guerreros Unidos. La desastrosa investigación federal de la PGR y la AIC, cuyas 158 anomalías, recientemente publicadas en diversos medios, entre las que se cuentan la tortura y la detención ilegal, vuelven inadmisibles sus hallazgos en los tribunales. Así como una serie de explicaciones insuficientes por parte del Estado. Estas anomalías fueron detectadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa legalmente a los familiares de los normalistas desde 2014. A propósito de los hallazgos, Luis Eliud Tapia Olivares, coordinador del área de defensa integral de este centro, declaró En México, se cometen delitos para investigar delitos. Se han escrito cientos de páginas sobre el caso. Se levantó el famoso antimonumento de Paseo de la Reforma. Los padres siguen indagando y reclamando la verdad, así como decenas de ONGs. Incluso fue instituida este año por la presente administración una comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa, la cual dará seguimiento a una nueva investigación independiente. Pero los estudiantes siguen siendo ausencias. Resulta aterradoramente irónico que el objetivo de los estudiantes de Ayotzinapa fuera honrar la memoria de otros estudiantes mexicanos masacrados y desaparecidos, los del 2 de octubre de 1968, caso del que tampoco se sabe aún toda la verdad. Ojalá que este eco, esta circularidad del tiempo mexicano, sobre todo en sus peores atributos, nos sirva de recordatorio y de acicate para exigir no solo la verdad en todos sus frentes, sino la construcción de instituciones del Estado adecuadas que respeten los derechos humanos, que persigan la justicia y que trasciendan esa opacidad que parece seguirnos desde la fundación del México moderno. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, pues este es el arranque de un programa que de verdad yo creo que esperemos que les resulte interesante desde diversos ángulos. Vamos a estar hablando de cultura, que es nuestro medio natural. Y esto siempre va entrelazado, decía Duamansi, la UNAM ha colaborado mucho con diversas muestras, también con investigación dura. Y hay algo que ocurrió hace un par de días, Rafa, que vale la pena compartir con su público. De hecho, ayer inclusive presentábamos este encuentro que tuvo, donde participó Jorge Volpi con algunos de los padres de los normalistas. Y ya lo referías, Laura, hace un par de días también ahí en el MOAC, que en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que hemos ya hecho referencia a propósito de esta exposición de Ai Weiwei. También estuvieron reunidos, Weeman, padres y familiares de estos jóvenes. Así es, el equipo de Noticias 22 Digital publicó esta nota en su versión escrita, que nosotros compartimos ahora con ustedes, y tiene que ver con Cuauhtémoc Medina, quien es una de las personas importantes dentro de la actividad cultural, y por supuesto, dentro de los discursos curatoriales del MOAC, así como también del Centro Agustín Pro, que ha defendido a los padres, y una de las madres ahí estuvieron presentes. Pues lo que queremos que pase es llegar a la verdad, de dónde están nuestros hijos, porque no es justo, son, ya casi van a cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, y no sepamos nada de ellos, pues nuestra fe y esperanza es llegar con la verdad, dónde están nuestros hijos. A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de tres más en Iguala, Guerrero, la exigencia de sus familiares y de la sociedad a las autoridades sigue siendo la misma. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Pero cómo discutirlo, explicarlo, cómo explicar la maldad? La violencia del secuestro y desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de tres estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, es el caso de violación de derechos humanos más importante que ha ocurrido en México en el siglo XXI. Y para nosotros es muy importante que están aquí las fotos de nuestros hijos, es para que sepa, como pueblo de México y como el mundo entero, a que nosotros los padres de familia seguimos buscando a nuestros hijos hasta encontrarlos. Familiares de los 43 accedieron una vez más a entablar un diálogo dentro del espacio del MOAC, acompañados por integrantes del Centro Pro Derechos Humanos, para explicar el caso un par de días antes de este 26 de septiembre, que se cumple un año más de esta desaparición forzada. Desde el Centro Pro, si bien creemos que ha habido pasos importantes que ha estado tomando la recién creada Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en el caso de Ayotzinapa, que se crea en esta nueva administración federal, sí estamos muy conscientes y acompañando a las familias en un 26 de septiembre, o casi cerca de un 26 de septiembre, pues que llega sin los resultados esperados. Las familias de Ayotzinapa han sido muy claras frente a estos mensajes de Andrés Manuel, que al decir lo que nosotros queremos es acceder a la verdad, y acceder a la verdad es posible en un caso como el de Ayotzinapa, y abriría la brecha para que muchos otros casos de desapariciones contemporáneas puedan ser investigados, puedan ser, las familias puedan acceder a la verdad y puedan conocer el paradero de los estudiantes y en otros casos de sus queridos. ¡Nomitidós! 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 ¡Justicia! Estamos en un momento muy ambivalente. Estamos en una situación en donde hipotéticamente tenemos una comisión de la verdad, las organizaciones de derechos humanos y los padres de manera extraordinariamente generosa han aceptado la posibilidad de que el nuevo régimen vaya a querer hacer algo en firme y real. Ese es un acto más de la cuenta enorme que les debemos por su generosidad, de siquiera seguir dialogando con nosotros. Ni perdón ni olvido, al caso Ayotzinapa. Para Noticias 22, Ana León. Bueno, pues ahí tenemos y veíamos todavía estas imágenes, porque ha sido una muestra que ha impactado mucho por ello. Bueno, vamos a platicar ya más a detalle y les vamos a mostrar nuevamente la exposición de Forensic Architecture de Ai Weiwei, que es una parte del trabajo que presenta en México. Regresamos a lo del día de hoy, Hueman. Así es, el día de hoy, como todo mundo sabe, se celebró una manifestación para conmemorar a los estudiantes desaparecidos. Hace un momento estábamos allí, estuvimos desde las 3 de la tarde reportando a través de nuestras plataformas digitales y queremos compartirles parte de lo que hemos visto hace unos instantes. A cinco años, en este duro caminar, no hay verdad y no hay justicia. A cinco años de la desaparición de nuestros hijos, no tenemos respuesta. En México existe una tecnología que si fuese utilizada, ya hubiésemos dado con el paradero de nuestros hijos. Queremos decirle al nuevo gobierno que tiene que apoyar a la Comisión de Investigación, a los expertos que regresan al nuevo fiscal para la investigación del caso Ayotzinapa. Queremos decirle que tiene que darle todo el apoyo porque el Ejército jugó un papel muy importante. Hay videos de las cámaras de seguridad en donde patrullas y uniformados se llevaron a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que no aporte los videos para que se esclarezcan los hechos? El Ejército de por sí ya había amenazado a nuestros hijos. Tiene que llamarlos a declarar cómo es posible que hagan nombres y apellidos y no quieran dar con los responsables. También queremos agradecer a las organizaciones, a todos los que nos han acompañado. Sin ustedes, este caminar no sería posible porque nos quitaron tanto que hasta el miedo se llevaron con ellos. Queremos decirles que nos sigan acompañando. Parece que hoy hay una luz de esperanza. Hoy no tenemos que abrir las puertas a patadas. Hoy hay un diálogo, pero siempre hemos dicho que no confiamos hasta no ver los hechos que hablen por sí mismos. Reclamos muy poderosos. Esto ya era hacia el final de la congregación, cuando llegaron a la plancha de Zócalo, y pues sí es conmovedor ver cómo agradecen el apoyo, no tanto de las autoridades, sino de la sociedad civil que se ha preocupado y que hemos mantenido y dado seguimiento a lo largo de cinco años de estos acontecimientos. Así es. Bueno, la desaparición de una persona, como hemos mencionado, estamos hablando en este caso de 43 estudiantes, pero esos estudiantes tenían familias, parejas, amigos, amistades. Entonces, estamos hablando de varias familias, de varios mexicanos que siguen rotos por la desaparición de estos 43 estudiantes. Y estamos hablando únicamente de un hecho que se puede situar perfectamente en la historia contemporánea en nuestro país, pero frente a este tipo de situaciones, vivimos casos similares todos los días. Y en el caso del estado de Guerrero, un estado muy golpeado por el crimen organizado, se cree que tan solo en el puerto de Acapulco hay mil desaparecidos en los últimos años y en el municipio de Atoyac, cuatro mil. Un botón de muestra. Es un botón de muestra. Y en el país son cientos de miles de desaparecidos que las familias, como dicen Román y Rafa, no tienen descanso. Alguien que ha trabajado muy interesante también respecto a ello es John Gibbler con su libro, Una historia oral de la infamia, el ataque a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que recoge estos testimonios como los que estábamos viendo. Él lo que hace es recuperar la oralidad más allá de las investigaciones y demás. Y yo creo que estos son testimonios muy importantes porque son los hechos, pero también es el sentimiento de un país que se cataliza a través de este ataque en concreto. Y la impotencia. Vamos a escuchar otros testimonios de las personas que se dieron cita esta tarde, ahí en Paseo de la Reforma. ¡No somos los únicos! Hay miles y miles de desaparecidos y no hay solución en este país. El gobierno de Guerrero dice que todo está bien, que todo es paz y tranquilidad. Cuanto a diario hay muertos, hay desaparecidos y no hay justicia. Nosotros lo que pedimos es que se aclare dónde están nuestros hijos. Y lo que estamos pidiendo también es que investiguen a los culpables de la verdad histórica que inventaron, que nos ha lastimado mucho, al que también estuvo en el río San Juan, a Tomás León de Lucio. Eso es lo que pedimos. Las exigencias son que los investiguen y se castiguen. Que no se sigan burlando de nosotros. Somos 43 padres de familia sufriendo y caminando en esta lucha. Y no vamos a parar porque son nuestros hijos. Los queremos de regreso. Y por allá estaba justamente John Kibler. Así es. Vamos a escuchar más testimonios. Cinco años de búsqueda de verdad y justicia. Son las familias aquí llegando de los 43 alumnos desaparecidos forzosamente de la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Y es un largo caminar buscando el paradero de sus hijos, la verdad y la justicia. No, pues nosotros ya llevamos cinco años y estamos nosotros desesperados por no saber de nuestros hijos. Por eso nosotros andamos aquí en la lucha. Porque queremos saber la verdad de nuestros hijos. A dónde se los llevaron y a dónde los dejaron. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como padres no nos queda más que seguir adelante, seguir exigiendo a las nuevas autoridades el esclarecimiento del caso. Ya que lidiamos con un gobierno totalmente, pues, muy inhumano. Ha sido muy desgastante y muy doloroso para los padres y madres de familia. Tener que lidiar todos los días con la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos produce, pues, un desgaste exponencial que cada día va aumentando. Pues no sé si pudiera decir que es confianza o es esperanza, ¿no? La esperanza que tenemos de que al fin alguien tenga la capacidad y la decisión de tomar cartas en el asunto y haga una investigación completa y total para poder llegar a la verdad. Nos sucedió a todos, nos sigue sucediendo. Somos la naturaleza defendiéndose, es el entramado de la vida defendiéndose, así que aquí estamos. Las cosas no han cambiado, el sistema, pues, sigue aniquilando la vida, sigue mintiendo. Tenemos un estado criminal que ha desaparecido personas desde los años 60 hasta la actualidad, que por acción o por omisión tienen responsabilidad y que si bien este gobierno está abriéndose a hacer algunas cosas, la responsabilidad de los gobernantes anteriores no cesa por qué hayan terminado su periodo. Es una exigencia de justicia a nivel nacional, porque obviamente hoy hablamos de un hecho en concreto, de una noche de terror, de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, pero eso no es un hecho aislado. O sea, tristemente hablamos de decenas de miles de desaparecidos mexicanos y mexicanas en el país y otros decenas de miles de centroamericanos también desaparecidos en lo que es la ruta de la migración hacia Estados Unidos. ¡41, 42, 43, justicia! Bueno, este es este grito al que se unen muchas otras, prácticamente todas las escuelas normales del país. Así es, y bueno, a propósito de lo que decía John al final, tan solo en 2018 en los países El Salvador, Honduras y Guatemala han desaparecido 10 mil personas. No sabemos si desaparecieron dentro de estos países o dentro de México. Este es un dato muy importante porque estamos hablando de una violencia en la región que está en números muy, muy altos, en países en situación de guerra, pero que estos números de desaparecidos ocurren en países que tienen estados y elecciones. Entonces es una cosa muy contradictoria. Muy delicada. Y ya hablábamos del impacto en las artes gráficas, en la literatura, pero también el séptimo arte, por supuesto, no se queda ajeno. De hecho, hoy no se pierdan, después de Me canso, ganso, Mirar morir, el ejército de la noche de Iguala, un documental de los hermanos Greco. Y también otra de las personas que se ha preocupado con su lente, con su cámara, de documentar esto, es Alberto Arnau, que también asistió a la marcha de esta tarde. Creo que, pues sí, hay mucho enojo, hay mucha rabia, sigue habiendo mucha tristeza, y la seguirá viendo mientras no haya solución, mientras no se sepa dónde están los 43. Creo que, pues sí, hay mucho enojo, hay mucha rabia, sigue habiendo mucha tristeza, y la seguirá viendo mientras no haya solución, mientras no se sepa dónde están los 43. Parece, por lo que he escuchado de los abogados y de algunos familiares, que por fin se están tratando de abordar aquellas líneas de investigación que en el pasado estuvieron ocultas o no se quisieron explorar. Hay que ver qué tanto la Sedena está dispuesta a brindar la información que se le solicita. Creo que todavía ahí hay una incógnita que tendremos que resolver en los siguientes meses. Ewell es el director de Hasta los Dientes, es un documental que explora centralmente este caso de los jóvenes estudiantes que fueron masacrados del Tecno en Monterrey. Y después acusados como narcotraficantes. No, es que eran integrantes de algún grupo de narcotráfico, y después, ah, pues, perdón, no eran, resulta que no. Víctimas también de toda esta etapa tan violenta que se ha dado en llamar la guerra contra el narco en México. Ahí está esta inclusión que hacemos en Noticias 22 para recordar y demandar también sumarnos a este clamor de justicia desde esta trinchera. Y nos vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarles que también, terminando este espacio, Jacaranda Correa los espera en Debate 22 y, por supuesto, el tema será Ayotzinapa y estará acompañada por el cineasta Javier Robles, director del documental Ayotzinapa. Ahí está, de nueva cuenta, el uso de la cultura, del arte para la denuncia social. Gracias. Yo les quería aclarar el nombre, es Restableciendo Memorias, ¿no es este? La de Aywewey. La de Aywewey. Y en esta plataforma que les mencionaba pueden encontrar muchas otras... Forensic. Forensic Architecture, muchas otras referencias de todo tipo, políticas sociales, culturales. Por ejemplo, decías, Rafa, El paso de la tortuga es otro documental que pueden encontrar en Netflix que también conviene mucho. No sé, Rafael Lozano Hemer, que ha hecho una pieza, que compró el mismo MAC. En fin, hay manifestaciones artísticas, pero sobre todo con un carácter muy, muy social de creadores culturales. Bueno, hacemos una pausa, tenemos más. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, yo soy Julio López y bueno, estamos aquí en Jueves de Cine y por supuesto vamos a hablar también qué ha pasado en el mundo cinematográfico con los 43 y este fin de semana se estrena una película que de alguna manera toca esta temática. Se llama Soles Negros, es una coproducción entreambulante y la distribuye Artegios y la verdad que nos muestra una cara que no nos gusta ver de nuestro país. Soles Negros es un collage vergonzoso de México, pues muestra la podredumbre que por años ha sumido nuestro país en la violencia, la corrupción y la impunidad. Es el México mágico donde desaparecen a 43 estudiantes de Ayotzinapa, la República de las Fosas Clandestinas, el país asolado por el narco, la Nación de los Feminicidios y la trata de personas. Este es un documental crudo que muchos prefieren evadir. Estamos caminando en territorio de gente sin escrúpulos, de gente asesina. Te aporta una tristeza inmensa, que a la noche al final tú no dormes o tú dormes muy poco, te despierta mañana con algo en el estómago, y de seguir cada día, de escuchar cada día más historias de terror, te aporta una tristeza, pero también, no sé, es como, al final es casi como una fatalidad, te parece algo que, ¿cuántas otras hay de esas historias que no vi o que no escuché? Este es el lugar donde la encontraron a mi hija. Nunca han hecho una investigación seria. El largometraje inicia en la frontera norte, en Chihuahua, con las muertas de Juárez. Los testimonios son lo suficientemente desgarradores como para mostrar más violencia visual. Luego el director nos lleva al Estado de México, al Río de los Remedios, utilizado como fosa de agua por una banda de feminicidas seriales comandada por Eric San Juan Palafox, el Mili. México también es un país gris y por eso la película fue filmada en blanco y negro. El primer lugar en América Latina de muerte de sacerdotes. Me permite enfocar en los personajes, nos permiten también el cuadro 4-3 muy cerrado, de sacar el exotismo del país y de enfocar en los personajes. También aporta un poco algo de intemporal. Como la película trata de violencia que sigue desde los años 60 o tal vez más anterior, el blanco y negro aporta esa unidad que era importante, que no había diferencia en los lugares. El recorrido continúa por la Ciudad de México y hace énfasis en la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa, torturado y ultimado junto a otras cuatro mujeres. En repetidas ocasiones se señaló como autor intelectual de su muerte al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Durante su gestión se le acusó del desvío de 873 millones 740 mil pesos que estaban destinados para mantener la seguridad pública del Estado. Las desapariciones forzadas y el ataque a periodistas se volvieron comunes en su gobierno. Cada capítulo de película podía ser un largometraje. Lo de Ciudad Juárez en particular, hicimos muchos días de grabación, muchas horas de entrevistas y había el material para hacer un largometraje. Y la verdad es que tenemos material para hacer una película de seis horas. Los últimos dos estados que visita el director son Tamaulipas, en donde aborda el tema de los migrantes desaparecidos, extorsionados o asesinados. Y Guerrero, aquí es inevitable eludir el tema de Ayotzinapa. Hoy, cinco años después, sigue siendo una llaga que no deja de sangrar ante la falta de justicia. Sí los asesinaron, sí los desaparecían. Eso lo sabemos. La pregunta por qué es una pregunta simultáneamente urgente y espinosa, peligrosa. Bueno, los documentales mexicanos están poniendo la llaga en el rengolón. Ahí tenemos trabajos, ¿no? Como Guerrero de Ludovic Bondeliu, que habla sobre las fosas clandestinas. Ya hablaban también del trabajo de Alberto Ornau en Hasta los Dientes, por ejemplo. Está el trabajo este de las muertes de Juárez, que también se realizó ya hace bastantes años. En fin, los documentales mexicanos están retratando la realidad reciente de nuestro país y cómo ha sido vista por diferentes miradas. Y a propósito, justamente, de los documentales mexicanos, ya está a nada arrancar el Festival DOCS MX. Vamos a ver de qué se trata. El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México tiene todo listo para celebrar su décima cuarta edición. Este año, su oferta cinematográfica se compone por 110 largometrajes provenientes de 32 países. Cabe destacar que habrá una fuerte presencia de directoras presentando sus trabajos. Bárbara Miller, una directora suiza, militante, este de cine militante va a presentar su película en nuestra función inaugural en el Teatro de la Ciudad. Esto va a ser el jueves, 10 de octubre, en el Teatro de la Ciudad, en una función totalmente gratuita con su documental Female Pressure. Y ella va a estar tanto en la ceremonia inaugural como al día siguiente en una charla más cercana, más directa, más íntima con todo aquel que quiera acercarse a hablar de su película y de la situación del acoso, del abuso sexual y de la discriminación social, económica, política que está sufriendo la mujer en todo el mundo. DOX MX es un festival combativo de espíritu inquebrantable que con poco presupuesto ha logrado consolidarse como un encuentro cinematográfico de talla internacional. Este año tendrán 11 secciones competitivas, 147 proyecciones en 13 diferentes sedes, el 70% de ellas serán gratuitas. En su sección formativa nuevamente resalta el trabajo de una mujer. Maite Alberti, que para mí es la cineasta que más empujó, le está dando al documentalismo iberoamericano e internacional ahora mismo, así lo ha reconocido en festivales como IDFA, Sundance, es una chica muy joven, nació en el 83, es mujer y está revolucionando la forma de hacer documentales. va a venir a ofrecer nuestro seminario, nuestro Docs Forum y nos llena de alegría, porque todas sus películas han sido seleccionadas en el festival en diferentes años. Para despedir al presidente doctor Osvaldo en la Cineteca Nacional van a realizar un homenaje al documentalista cubano Santiago Álvarez en su centenario de nacimiento. Proyectarán las versiones restauradas de sus noticieros considerados por la Unesco como patrimonio de la humanidad. Vamos a inaugurar una exposición fotográfica sobre él con la presencia de su viuda que fue su asistente y que es la presidenta de la oficina Santiago Álvarez en La Habana, en Cuba. El sábado 19 de octubre en el Foro Lindbergh del Parque México tendrán su función de clausura con el estreno de la película La Historia de Tony Alba. Si todo sale bien, el afamado skate vendrá a México a presentarla. Pues ahí lo tienen, viene con todo ambulante, hay que darse una vuelta. Nosotros vamos a una pausa pero regresamos porque ya está aquí en el estudio José Manuel Carbioto para hablar de su más reciente película Olimpia que tiene que ver con el 2 de octubre de 1968. Bueno, pues se los prometimos y aquí están ya uno de los protagonistas de Olimpia. ¿Cómo estás Daniel Mandoki? Gracias por la invitación. José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido un camino relativamente corto para esta película, es decir, empezaron a filmar por allá del año 2017 y estrenaron hace un año justamente en Tlatelolco en el marco del 2 de octubre y el 50 aniversario. Luego la película fue al Festival Internacional de Cine de Morelia y ahora, pues unos meses después ya está a punto de estrenarse en la cartelera. Antes de que me digas cómo te sientes de que justamente llegue al público mexicano, creo que la película ha tenido un recibimiento muy potente de la gente. me tocó estar por ahí en esa proyección en la Plaza de las Tres Culturas y fue algo que enchinaba la piel. Sí, pues me siento muy emocionado y como mencionas cuando terminamos la película y la presentamos en Tlatelolco teníamos apenas dos años de haber comenzado el proceso. El camino para una película mexicana es larga, pero más difícil aún si es una animación como en este caso y un poquito el correr es que sí queremos presentarla en el marco de los 50 años del movimiento estudiantil y por otro lado porque era un tema que estaba pasando y que está pasando ahorita, que está en el aire, que está en todos los días y que hay poco tiempo y así lo veo, hay poco tiempo para que cambiemos lo que está sucediendo en México en términos de seguridad, de ideologías, de fraternidad, por decirlo de alguna manera, que es lo que puede cambiar el futuro de este país. Veía el clip con los documentales que se presentan que se ven increíbles y el cine documental como documentalista también me he concentrado en otros momentos en ver cuál es el problema y en mostrarlo pero con Olimpia el salir rápido es que queríamos plantear una solución al problema y es que conocieran jóvenes del 2019 a jóvenes del 1968 y vieran cómo pensaban y cómo querían un mundo que todavía no logramos tener y que se perdió en el camino. Sí, porque justamente Olimpia mezcla imágenes de archivo con las actuaciones en las que participan y me parece a mí esa es mi percepción que la animación sirve para eso para unir estos dos mundos ¿así lo pensás tú también? Sí, definitivamente yo lo que quería era tener la emoción que provoca ver una película como El Grito un material increíble que he filmado por maestros míos cuando era estudiante del CUEC pero pensé que en vez de intentar recrear todos estos escenarios con miles de personas marchando podría ser más interesante meter a mis actores en ese lugar para obtener algo de verdad en cuanto a las emociones que tenía la película de ahí vienen estas ganas de que fuera conocido este material de pronto porque no que encaja en un formato de mayor entretenimiento una película como El Grito se convierte en un material de difícil acceso aunque está ahí lo puedes encontrar en las redes incluso yo creo que si vamos un thriller una animación y que llegue a la mayoría del público mexicano ¿cómo fue para ti trabajar en este proyecto justamente tomando en cuenta esta idea de que al final de cuentas todo lo que tú ibas a reflejar a lo mejor se perdió un poco a través de la animación? Sí yo nunca sentí que más no sentí tanto que se perdía más bien sentí que mi chamba no era solo mi chamba sino de todos los que me iban a pintar sentía que eso era muy bonito porque sabía que era en parte claro que mi responsabilidad pero no solo la mía sino la chamba de todas las artistas también entonces era bonito saber que mi actuación iba a ser una colaboración artística de esa manera y bueno pues formar parte de una película que trata de un tema tan importante para México siempre es una responsabilidad y al principio hay que tomar la chamba de ser historiador para poder entender bien exactamente qué pasó y a partir de eso una vez ya empapado el tema ya ahora sí que clavarse en tu personaje y su historia y su vida en ese momento ¿qué tanto investigaste? porque además has visto a un personaje que no es de la UNAM sino que viene de visita del Politécnico y por ahí se encuentra con estos personajes pues ahora sí que con el tiempo que tuvimos me chequé casi todo lo que podía de libros me enfoqué mucho con la noche de Tatelolco vi el grito varias veces me agarré también del memorial de que está en Tatelolco ahí hay unos testimonios muy poderosos y acercarme a gente que estuvo en el movimiento de esa época rescatas a los estudiantes de otras instituciones pero también rescatas la figura de la mujer dentro del movimiento estudiantil porque de pronto decidiste contar esta historia que es conocida por algunos pero muchísimas personas también la desconocen lo que pasa es que es muy común detectar en los libros en las fotografías en las películas que es un movimiento a veces donde los líderes estudiantiles y los políticos son hombres en su mayoría y de pronto viendo nuestros materiales filmados por mis maestros fotografías que a veces no se conocen no se analizan del todo y te topas con una cantidad de líderes mujeres estudiantiles en los 60's en las cuales el mismo movimiento y compañeros arengaban a que pudieran subir a los estrados y hablar y decir discursos y de pronto eso me inspiró para ser uno de los personajes protagónicos lo puedes ver en los libros Margarita Isabel actriz haciendo acciones improvisaciones artísticas en la calle para intentar contagiar a la gente en las calles están los testimonios filmados de una madre que se sube a tomar el micrófono a decir donde están mis hijos si a alguien le suena que es actual eso o no entonces de pronto esa figura de la mujer estaba por ahí en todos lados en cada material que saltaba a la vista ¿y cómo viviste esta reconstrucción de esa época junto con tus otros compañeros de actuación es decir de alguna manera todo el tiempo están hablando del movimiento y lo que significa para ustedes en el marco de las olimpiadas del 68 claro creo que más allá de después de hacer la investigación de todo lo que pasó históricamente creo que también tuvimos que empaparnos mucho de cómo eran los chavos diferentes de esa época cómo se vestían cómo era diferente la dinámica romántica entre ellos y fue empaparse un poco un poco de eso porque sí era otra cultura y otra pero a mí lo que me gusta mucho del guión y de la película es que justo creo que trata un tema que se ha visto trágico y claro que lo es pero también al enfocarnos en el movimiento estudiantil creo que se vuelve muy luminoso porque ellos eran muy luminosos y porque tenían una manera de colaborar entre todos sin importar clases sociales sin importar visiones políticas se metían todos y con su arte y unos tenían el fuerte del arte otros tenían el fuerte de la logística y como que se empezaron a volver esta maquinaria que se manejaba solita y creo que es algo que nosotros la generación joven de ahora pues podemos aprenderles Olimpio es una película sin precedentes en el sentido de que antes nunca se había hecho un trabajo tan grande que tuviera que mezclar tantas técnicas pero más allá de eso me parece que Olimpia la importancia de una película como esta es que tiende puentes y que resuenan en nuestro presente más que nunca claro si la idea de gobernando documentales en otros materiales es que yo quería que esta película el grito de construida por medio de Olimpia por medio de una animación genere el interés suficiente de una audiencia principalmente joven que conecte y que haya lo que hicimos de este grupo de gente que se involucró en Olimpia gente muy entusiasta comenzando por los productores en el que tendiéramos un puente entre esa generación de la cual escuchamos sus relatos y la siguiente generación que son estos actores increíbles y los chavos que vienen y se están interesando en el cine en el arte y el movimiento de los 68 es un microcosmos en el que te dice que si había un grupo de gente tal vez la minoría si lo ves a gran escala que tiene la posibilidad de cambiar un país y eso está en el aire el movimiento sigue bueno pues ya nada más me resta agradecerles muchísimas gracias Daniel un placer estar que estuvieran aquí con nosotros para hablar del estreno de esta película que llega este fin de semana a la cartelera comercial una película producida por la UNAM literalmente hecha en Seú no le cambien volvemos con muchísima más información aquí a Noticias 22 bueno vamos a informarles lo que está ocurriendo lo que acaba de ocurrir en la Universidad Nacional Autónoma de México que ha investido con un grado pues el mayor grado que se puede otorgar que es el honoris causa a destacadas personalidades que han contribuido al mundo de la academia de la ciencia y del arte les parece si los conocemos vamos por haber contribuido a lo largo de su vida profesional al desarrollo y engrandecimiento de las ciencias y el arte con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y bienestar de la humanidad la Universidad Nacional Autónoma de México investió con el grado doctor honoris causa a 10 distinguidas personalidades en todos ellos entonces existe el común denominador de la excelencia académica y esta la excelencia académica en cualquier área del conocimiento no puede tener otro fin que no sea el compromiso con la humanidad y con el progreso de las sociedades los condecorados fueron el economista Rolando Cordera Campos el cineasta Alejandro González Iñárritu las biólogas medioambientalistas Alicia Bárcena Ibarra y Julia Carabias Lillo el matemático José Antonio de la Peña Mena el geofísico Donald Bruce Dingwell el sociólogo Vicenzo Ferrari la psicóloga María Elena Medina Mora y Casa el ingeniero civil e investigador Roberto Meli Piraya y la astrónoma Sandra Moore Faber ellos persiguen un fin común vivir en un mundo más justo en equilibrio en libertad y en paz por ello la ciencia y el arte y quienes se dedican a ellas no pueden ser considerados elitistas su labor conlleva un esfuerzo extenuante de vida en la incesante búsqueda y difusión de la verdad En nombre de los investidos con el grado honoris causa la doctora Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la CEPAL refrendó su compromiso hacia la apropiación social del conocimiento y retroalimentación a las comunidades científicas para enfrentar los complejos desafíos locales y globales que cada día exigen más Me doy cuenta que estamos ante un mundo fragmentado donde predomina y se contrapone el patriotismo con el globalismo donde el multilateralismo está pasando por su peor momento donde se está cuestionando la evidencia de la ciencia frente a la urgencia de actuar ante el cambio climático y ante la pérdida de la biodiversidad Vemos emerger nacionalismos ofensivos y rumpe la xenofobia que hace del migrante una amenaza despojándolo de la dignidad que le es intrínseca se entroniza la violencia y la marginación y arroja a nuestros jóvenes a nuestras nuevas generaciones en lugar de atraerlos al estudio a la universidad lo que está pasando es que estos jóvenes están en la desazón el desencanto la desconfianza el enojo Desde hace 109 años la Universidad Nacional Autónoma de México ha entregado doctorados honoris causa a poco más de 200 hombres y mujeres distinguidos por sus excepcionales méritos Con información y texto de Omar Vera Noticias 22 Pues una felicitación realmente una distinción enorme que la UNAM les otorgue este reconocimiento Grandes personajes todos y a propósito de este aniversario de la UNAM vamos a nuestra editorial de esta noche con el maestro Javier García Diego Hace unos días se conmemoraron los 119 años de la fundación de la Universidad Nacional sin lugar a dudas una de las instituciones más importantes de este país pero remontémonos a algunos antecedentes ¿sí? en 1551 por real cédula se fundó la Real Universidad de México comenzó cursos dos años después en 1553 y también poco después fue reconocida como universidad por el Vaticano de ahí que su nombre empezó a ser la Real y Pontificia Universidad de México con ese nombre no podía existir con el México independiente porque no reconocía a la monarquía española entonces fue disuelta en 1833 por el gobierno liberal de Gómez Farías y de su gran asesor el padre Mora sin embargo todos los gobiernos conservadores del siglo XIX intentaron restaurarla incluso Maximiliano tenía un proyecto de universidad imperial el gran cambio sin embargo se dio en 1867 año bisagra de nuestra historia es cuando se restaura la república cuando Juárez recupera la capital del país cuando Gavino Barreda da su discurso sobre la educación positivista científica laica y cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria de hecho en ausencia de universidad lo que había eran escuelas nacionales la Escuela Nacional de Jurisprudencia que estaba en San Ildefonso la Escuela Nacional de Medicina que estaba en Santo Domingo la Escuela Nacional de Ingenieros que estaba en el Palacio de Minería caminemos unos años en 1881 un joven diputado de treinta y tantos años llamado Justo Sierra propuso la creación de una universidad nacional pero ya una universidad con base en los principios científicos laica científica nacional sin embargo Justo Sierra era muy joven no tenía gran fuerza gran fuerza política además el sistema educativo mexicano era todavía muy pobre no teníamos una buena educación media la educación baja era insuficiente y por lo tanto su proyecto se pospuso para 1905 ese joven diputado ya era un político importante de hecho fue el primer secretario de instrucción pública lo que aprovechó para recuperar su proyecto proyecto que cobró fuerza en 1910 en el contexto del centenario de la independencia él convenció a Porfirio Díaz de dos cosas uno de que el sistema educativo mexicano ya necesitaba una universidad ya necesitaba ser coronado por estudios superiores y que además era lo ideal para festejar el centenario era mostrar al mundo y bueno también a México que el país se había modernizado que el país se había civilizado que ya éramos un país que podía estar en el concierto de las naciones entonces la fundación tuvo lugar en una ceremonia de gran pompa el 22 de septiembre de 1910 encabezada por Justo Sierra bueno por Porfirio Díaz por Justo Sierra por todos los representantes de universidades del mundo entero que vinieron a esa ceremonia yo diría para concluir que la universidad nacional no fue una gran fundación en el sentido de instalaciones no se le dieron nuevos edificios tampoco se crearon escuelas y facultades salvo la de altos estudios que fue entonces la creación de la universidad nacional bueno una oficina integradora una oficina de rectoría la agrupación de las escuelas nacionales antes independientes la preparatoria medicina ingenieros leyes obviamente la de arquitectura y bellas artes que no mencioné que estaba en San Carlos esto es se integraron estas escuelas nacionales uno podría decir bueno pero no hubo otras cosas nuevas si altos estudios una pequeña oficina rectoril pero sobre todo la idea la idea de que este país solamente iba a poder tener movilidad social a partir de la educación superior la idea de que este país en el siglo XX ya finalmente tendría una universidad nacional y vamos con mucho retraso frente a otros países pero había que dar ese paso para adelante bueno con esta colaboración de Javier García Diego nos sumamos también aquí a Noticias 22 a celebrar a esta universidad tal y como la conocemos y que fue pensada reinventada un 22 de septiembre de 1910 enhorabuena a toda la comunidad universitaria y los que somos decía Sanatito Julio hechos en CEU un fuerte abrazo y nos vamos a despedir como es costumbre con música rapsodia en azul de uno de los grandes compositores del siglo XX George Gershwin que encontró ese punto medio y de alguna manera limó asperezas entre el jazz y lo que se conoce como música clásica es decir lo popular y lo académico así es bueno Gershwin que esta obra que vamos a escuchar ahora pues es uno de los elementos fundamentales o dentro del repertorio clásico para cualquier casa por supuesto así que disfrútenlo cerramos con esto para relajarnos y los esperamos mañana muchas gracias